Nosotros en Conselva extendimos este Día Mundial del Agua a dos semanas del agua. En realidad ya empezamos a través de nuestras redes sociales para sumarnos a esta campaña nacional de sensibilización y de información sobre el tema del agua. Estamos detonando una serie de actividades para todo el sur de Sinaloa. Estamos trabajando en Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Y es por eso que es de suma importancia invitar a los ciudadanos, invitar a los sectores productivos a hacer conciencia sobre el tema del Día Mundial del Agua que viene para este año, que es agua para todos, que no dejar a nadie atrás. Nosotros hemos venido trabajando con un programa de ganadería sustentable en donde prácticamente capacitamos a los ganaderos del sur de Sinaloa a hacer buenas acciones, buenas prácticas. promovemos que se conserve tanto el suelo para que esto sea eficiente y haya optimización del agua.